Música Muy buenas tardes a todo el público de Cine Conexión, de nuevo aquí Lando Reyes, compañero Stephanie Acosta está de vacaciones, pero regresa la semana próxima. En el día de hoy tenemos muchas informaciones muy interesantes sobre el mundo del séptimo arte, tenemos recomendaciones como siempre, tenemos los estrenos, tenemos nuevos trailers y mucha, mucha, pero mucha información más. Pero vamos a dar paso inmediatamente a lo que tanto esperan que son los estrenos de la semana. Música Y el primer estreno de la semana es After Earth, la película Después de la Tierra. Escrita y dirigida por M. Night Shyamalan, el mismo de la película del Sexto Sentido, que está protagonizada por Will y Jaden Smith, en donde vemos que un aterrizaje de emergencia deja al joven Kitai Rage, interpretado por Jaden Smith y a su legendario padre Cypher, atrapados en el planeta Tierra mil años después de que una serie de catastróficos eventos obligaran a la humanidad a escapar de ella. Con Cypher herido de gravedad, Kitai deberá embarcarse en un peligroso viaje con el objetivo de mandar una señal de socorro, enfrentándose a un territorio desconocido, a nuevas especies de animales que ahora rigen el planeta y a una imparable criatura alienígena que se escapó durante el accidente. Padre e hijo tendrán que aprender a trabajar juntos y confiar el uno en el otro si quieren tener la oportunidad de regresar a casa. Todo esto en este planeta ha evolucionado para matar a la humanidad. Toda decisión que hacemos será vida o muerte. Si vamos a sobrevivir esto, necesitas recordar que el miedo no es real. Es un producto de los pensamientos que crean. No, no me entiendes, me entiendes. El peligro es muy real. Pero el miedo es una decisión. No, 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 no. Y ahora estamos viendo el tráiler de la película Trance, una película dirigida por el ganador del Oscar Danny Boyle, protagonizada por James McAvoy, Vincent Cassel y Rosario Dawson. En esta conocemos a Simon, interpretado por James McAvoy, un empleado de una casa de subastas, que se asocia con una banda criminal para robar una valiosa obra de arte. Pero tras recibir un golpe en la cabeza durante el atraco, descubre al despertarse que no recuerda dónde ha escondido el cuadro. Cuando ni las amenazas ni la tortura física logran arrancarle ninguna respuesta, el jefe de la banda, interpretado por Vincent Cassel, contrata a una hipnoterapeuta, interpretada por Rosario Dawson, para que la ayude a recordar. Es worth a human life. ¿Dónde está él? No me acuerdo, no me acuerdo, me quedé en la cabeza. Eso me acuerdo. ¿Por qué? ¿Por qué te gustó el plan? ¿Por qué te gustó el plan? No es real. ¿Quién quiere el pintor para él? No crees eso. ¿Dónde está ella? ¿Por qué te gustó? La memoria es locked en un cajón y con mucha fuerza el lock puede ser rompido Elizabeth tengo algo que te decir ¿Estás listo? No lo recuerdo y es el de los nuevos trailers Iniciamos con el trailer de The World's End El fin del mundo protagonizado por Simon Pegg, Nick Frost y Martin Freeman Aquí vemos como 20 años después de una épica huerga nocturna cinco amigos se reúnen por obra de uno de ellos Gary North un cuarentón agarrado a su adolescencia que arrastra a sus amigos a su ciudad natal pero mientras intentan llegar al bar soñado El fin del mundo descubrirán que está en juego el futuro de la humanidad No, 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 no Y esta vez se van a salir de la última bar La 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 Lula The World's End ¡Let's go! ¡Cos vamos a hacer! ¡Cono! ¿Qué recomiendo? Beer Vamos a 5 de los, ¿por qué? 4 de los y un tap de water ¿Qué? Look who it is Wow, un tiempo Gary Vellcomen The Avenue Welcome No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Y a continuación tenemos la película We Are The Millers. La película protagonizada por Jason Sudeikis y Jennifer Aniston. Nos cuenta la historia de un traficante de marihuana que crea una familia ficticia con un stripper y dos jóvenes como parte de su plan para pasar un gran cargamento de Estados Unidos a México. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. Y la próxima película que tenemos aquí es Prisoners. Una película protagonizada por Hugh Jackman, Jake Gyllenhaal, Viola Davis, María Bello y Terrence Howard en Boston, en donde dos niñas son secuestradas cuando jugaban fuera de la casa. Pero cuando la policía es incapaz de dar con el responsable, el padre de una de las niñas se tomará la justicia por su mano secuestrando a un joven que sospecha está detrás del secuestro de las chicas. Yo no puedo encontrarlos. Ana, Joy. Wait, I checked the entire house. They're not here. Dad, there was this RV and they were playing on it. We thought there was someone inside. Can you wait here? Let me go. I couldn't find them. Detective Loki. Do you have children, detective? ¡Suscríbete! 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 Y ahí estábamos disfrutando del tráiler de la película Prisoners, una película con un elenco de estrellas de Hollywood sin desperdicio. Y así está sin desperdicio todo lo que tenemos a continuación luego de esta pequeña pausa comercial.